en el canal como están yo soy cornecho319 estamos vuelta aquí en un nuevo vídeo más como pueden ver aquí ya regresé con mi vídeo perdón puede haber por la tardanza pero bueno ya que éste ya hice mi vídeo termina ser mi vídeo de mi viaje como ven el viaje a cancún así es en las vacaciones con mi familia cancún y que pueden ver estoy llegando estoy en el avión bajando traté de resumirlo no grabe es así que llega a tantos lugares de por sí no es tan largo quien con estoy bajando nosotros estoy bajando del avión aquí van a ver algo del aeropuerto no debe todo el aeropuerto no se preocupen como dije no grabe tantos lugares activa por el lugar lo clásico lo que es el atractivo de cancún se logra ver lo que se ve chile lo que se ve bonito no 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 grave de que no porque este restaurante ya esto que aquello la verdad no este grabar lo importante ustedes lo van a ver durante el vídeo otra les voy a comentar algunas cosas durante el vídeo aquí voy a ver estoy bajando de la vida aquí llegué de noche como a las 7 40 llegan las 7 48 a las 7 40 llegué ahí a la ciudad de cancún ahí se voy a este lo que es el súper coco bongo y bien chingón no puede ir porque pues con mi familia realmente no me siento cómodo pero bueno hay que me divertí mucho y bueno les voy a dejar aquí para que vean el vídeo y ahorita nos vemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, aquí como pueden ver estoy llegando lo que es a Explore. Creo que fue lo mejor que hicimos en Cancún porque como les dije no hicimos así tantas actividades que aquí, que allá, que esto. O sea, eso fue como que lo máximo que hicimos y además descansando. Este, bueno, como pueden ver aquí vamos entrando, he encontrado igual con mi familia y como pueden ver hay un chingo de gente, pero hay un mar de gente, literal, bien buena gente que la verdad, yo en el momento de que iba haciendo ahí para hacer fila, pues a los juegos, a los carros, a la tirolesa, etc. La verdad, en la tercera se me tardé más, me tardé como una hora y media en la fila, pero bueno, valió la pena, la verdad, vale la pena la espera. Pero en las otras atracciones, en los otros juegos, trató de mojarse, no sé qué le pasó a la gente, como que se dispersó, pero tuve la muy buena suerte de no tardar tanto en la fila, me tardó aquí 15 minutos, 10 minutos. Quien sabe que pedo con las personas, pero como pueden ver ahí de por si ahí, bueno, ahí están viendo que ahí está la entrada de Explorer y bueno, ahí alcanzan que pues si hay algo de gente. Y ya este, bueno, como pueden ver aquí ya saliendo de Explore, me fui directo a lo que es Playa del Carmen, ya que está literal, está pegado, está como a 10 minutos, 15 minutos, está como 15, 20 minutos de Explore, hacia atrás de Explore, está antes. Y bueno, aquí les voy a dejar lo que recorré de Playa del Carmen, ya está a punto de acabar mi video, ya les dije, no grabé tanto ya que tampoco fui a lugares así tan interesantes y no iba a grabar por grabar, así es. Así que bueno, aquí les voy a dejar. Y bueno, aquí como ya están viendo, pues ya estoy otra vez en el aeropuerto. La verdad, pues como dije, no grabé mucho así de varios lugares porque la verdad yo no fui tampoco a muchos lugares así que se diga para conocer. Anteriormente ya había ido, ya conocí algunos lugares, o sea, como había dicho al principio, solamente fui a Cancún ahorita por cuestiones de pues más que nada para descansar. O sea, no fuimos para pararnos temprano, ir a Playa del Carmen, ir a tal lugar así rápido, así, o sea, como que andamos de actividades, haciendo muchas actividades. La verdad, ahorita fuimos más que nada para descansar, pasar el relax, que en el albergue, que en la playa, etcétera, estar en costados, ya saben, la hueva, no la hueva. Ya que como vengo, ya vengo de regreso, pues ya estoy en el avión, y ahí se ve la vista en la que llevo en el avión y voy grabando, la verdad es impresionante la vista. Y bueno, aquí ya estoy llegando pues a donde vivo, así ya vengo llegando a donde vivo. Y pues bueno, eso ha sido todo, la verdad espero que les haya gustado este video de mi viaje. Me gusta, me gusta mucho esto de hacer este, esto de grabar mis viajes, o sea, como que me gustó mucho. Bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video, ¡hasta luego!